La bebé sabe que es hora de prender Mamacita, ponte en cuatro, te lo voy a poner Está cabrón ese bikini, le queda apretado Esa vaquera está en reversa y yo no me dejo Y toma, 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 toma Ay, te lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Ay, te lo dejo y toma, 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 toma Bola ae, risa ae, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, faz assim, bele, 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 bele Que hoje é tão facente, falta, falta, fácil Toma, 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 toma Ay, te lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Ay, te lo dejo y toma, 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 toma Tira camisa, tira camisa, tira, tira camisa De panche pro alto, comence a rodar No hace falta señal para que conectemos Tamo enviciados y eso lo sabemos, eh Se puso atrás, así que comencemos Tocarnos rico ese lenguaje que ambos entendemos Relájate que no ha nacido el que ha de insularme Hum, 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 ninguno te hace Yo que en el party esta, baby, te hace Hey, bebe, que hay pa' hacer Después de esto pa'l hotel El nene se puso tierno, trabo flores pa' prender Se juzgó, lo noté La fada, el hotel Y a mí que me gustan calles Como que le voy a meter Toma, 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 toma Tênis, o bravo, vamos danzar, vamos danzar, vamos danzar, vamos danzar, si bachidão quiero ver tu suar ¡Gracias!